Hoy es un día súper especial porque después de casi un mes y medio voy a poder ver a mi niño y bueno quería invitarlos a este reencuentro Bueno ya he bajado del autobús ahora voy a ver si consigo encontrar bien el sitio la salida no no Smithy, you're looking very flamboyant you're going flamboyant in that wheelchair I got the backwards and forwards thing now so I can't get the wheelchair I'm taking tomorrow you might go on a different bus than you Es un momento importante, la gente se arregla el juego si es partout. Bueno ya estoy saliendo del parque olímpico, así que ahora ya salgo a la calle. Bueno, j'ai dicho que voy a ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.